Hola amigos de Unión Global Televisión, soy la representante de la Federación Euroecuatoriana, mi nombre es Nubia Bustamante, les invito a que visiten el Oriente Ecuatoriano y en especial la Parroquia de Ayuma, donde se encuentran varios emigrantes retornados de diferentes países. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video